Bienvenidos al podcast con Angeli Cerco, episodio 8. Hey. ¿Qué es la que hay mi gente? ¿Todo bien? Espero que estén bien en sus casas. No sé qué hora están viéndolo, en la noche, en la mañana. Muchas gracias por estar aquí. Espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana. Y nada, volvimos aquí ya a retomar los podcasts. Sí. Venimos desde el otro podcast. Esta vez le subimos como que la intensidad. Antes hacía un podcast y se acababa casi un reel. Pues ahora estoy tratando de sacarle a cada podcast por lo menos cinco, varios clips. Es nuevo para mí. No sé nunca como que si esto es un buen clip o no, pero ahí vamos en el proceso aprendiendo. Exacto. Se aprende en el camino. Exacto. Esta semana casi no hice notas porque siempre las hago yo. Pues dije, ah, pues voy a recostarme de Angie. Vamos a ver qué notas tiene Angie. ¿Tienes alguna nota? Sí. La primera es que Marcel ya dice los nombres de los animales y hace los sonidos de ellos. Estamos bien emocionados con eso. Yo siento que cada vez que viene de la escuela, viene diciendo más cosas. Y es bien, es una chulería escucharlo hablar, la verdad. Sí, la escuela como que lo ha ayudado a él como a desenvolverse y como que desde que está yendo a la escuela, habla más seguido, dice muchas palabras, sonido. Está bien gracioso. Pone uno, dice los nombres de los animales en inglés y después vienen y hacen los sonidos, en verdad. Sí. Súper, súper gracioso. Espero aprender inglés con Marcel. Pienso que con él es que voy a aprender con Mrs. Rachel. Con Mrs. Rachel. En serio, en verdad, Mrs. Rachel es un game changer en nuestra casa. Este, pues como este quizás algunos saben, Marcel, él agarra terapias de habla desde el año y medio. Este, y empezó a hablar casi acabándose. Él empezó a decir cosas, casi acabándose de las terapias. So, como un, como una semana antes de él cumplir los tres años. Este con Maestra Allison es súper nice. Sí, hace falta. No hace falta, a mí sí. Maestra Allison tiene el mismo tono de voz de Mrs. Rachel. Literal. Yo creo que por eso es que Marcel la ama. Marcel la ama yo creo a Rachel porque a mí le recuerda a Mrs. Allison. Exacto. Entonces me gusta, yo veo a Mrs. Rachel porque siento que me ayuda para, para Oregon y para Marcel. Ella te da tips en sus videos. Sí. De cómo este señalar tu boca cuando le estás hablando. Como articular. Exacto, como articular. Todo está súper nice. Sí, pero Marcel, él dice los nombres de los muñecos de Mickey. Ah, se sabe todo. El único problema es que cuando vas para las tiendas y ve algo que tiene a Mickey, Mickey. Él le dice mini, nini. Mini, nini, daisy. Nini, nini, nini mouse. Él lo dice todo, en verdad. Está gracioso porque en el otro podcast les comentamos que, que no decía papá. Recuerdan que decía Mickey. Ya. Pues yo después de, hace esta semana que pasó, pues tuve una semana, un día complicado. Tuve que hacer un montón de diligencia, tuve un montón de altercados en el día y viste, no nada entre nosotros son cosas de, fuera de nosotros. Exacto, fuera de nosotros. Como que tenía que ir a una cita, después salió algo mal, tengo que ir a otro lugar, el estrés. Y Marcel vino y me dijo papi, así de la nada. Sí. Papi. Yo dije, escuchó, escuché el podcast y dijo, espérate, espérate, déjame ya no hacer qué dar mal. Déjame hacer qué dar mal a papi. Y me dijo papi, so ahora dice papi. Ahora dice papi, no dice mai, pero dice papi. Ah, y Orión, en la misma semana Orión, dice tata, dada, dada. Él dice, si él dice da, da. Y después de mirar y tú le haces, eh, y se emociona. ¿Y qué está diciendo ahí? Ay, si yo le estoy diciendo mamá. Yo puse un videíto en Instagram cuando pasó. Mamá. Tata. 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 Yeeeey. Tata. 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 Y yo le estoy diciendo mamá, como hace mi sis Rachel, por cierto. Sí. Ella le dice, can you say mamá. Él escucha que dice hi friends. Y él está. En verdad, que una chulería. No, me encanta. Y en verdad, esta nos tiene bien pompeados porque se ha visto el cambio desde que empezó la escuadra Marcel. está hablando bien seguido en verdad Marcia siempre es cariñoso pero ahora está a niveles de cariñoso demasiado está bien gufiado, en verdad el hecho de llevarla a la escuelita y que tiene ese momento fuera de casa, cuando llega como que viene con, como que la pasa bien entonces la maestra es súper cool y hasta yo siento que come más hasta come más, como viene cansadito rápido que lo busco lo monto y él viene con voy a ver si puedo poner aquí clips para que vean como viene de agarradita mano conmigo y está cool porque me hace así como que abrame la lonchera le doy la lonchera o parece que yo que creo que es que le dan tiempo para estar en snack, no es como aquí en casa que él se come el snack todo el tiempo Marcel come como bien lento, Marcel viene, está jugando una mordida, sigue jugando, otra mordida a menos cuando lo sentamos a comer pues ahí no hay break exacto pero sí, siempre deja un poquito de comida huele, o si no es donde pone los vasos deja cositas moltejas ahí escondidas y me da risa yo voy a manjar ay que sí quiere eso cada vez que uno se va a dejar el carro y vaciarlo porque él esconde comida y yo le digo y después se va a comer tú le diste esta cosa y ella me dice ah eso es de temprano y ay Dios mío eso dice daño ay no una china, una mandarina porque él está obsesionado con la china y él sabe pelar la suela él abre la cena y coge la china y la gente empieza a pelar gente para las personas que no son de Puerto Rico y República Dominicana nosotros en Puerto Rico le decimos china a la naranja si quieren vayan a Google los que no son de Puerto Rico y escriban jugo de china y te van a hacer jugo de naranja a Burger King a cualquier lugar en Puerto Rico hasta la Fanta la Fanta no es Fanta Orange es Fanta de China el color es chinita para nosotros para que vayan sabiendo porque sé que que ahí a lo mejor tuvieron un lapso que dijeron que qué él come qué ay perdón y les voy a explicar por qué le decimos china es porque en los tiempos de antes al parecer cuando llegaban en las embarcaciones las naranjas pues venían unos sacos que decían Madden en China y pues la gente en esos tiempos daba un saco de china y se quedó china sí entonces me resbalan los audíos un poquito ahí de cultura general yes pero sí Marcel no les dice china Marcel les dice orange orange sí porque Marcel le habla todo en inglés sí le dice orange no le dicen español es papi yeah nada ahí y Orión dice da da verdad sí pero ahí me da risa porque él dice da y después se queda da sí ahorita hay un goofy además es gracioso todo es una risa yes entonces este ese día estábamos específicamente en el dealer estábamos llevando la la guagua este la guagua es la minivan oh my goodness bueno gracias a Boponi ya para mí la guagua saqué el olor de tu perfume cuando esa canción salió todos mis panas me escribieron rápido ah como tú le dices guagua y yo ok entendieron el fin yes so este Ricky estaba teniendo un día súper súper complicado y ahí vino este Marcel papi y yo what sí me arregló el día yo le dije a Angie mira es un momento difícil me dijo papi y me alegro el día so sí papá estaba que no cabía y tú sabes dando fiero como siempre sí no hay niveles hay niveles como ella recuerdan cuando dije lo de Mickey que ella dijo hay prioridades hay prioridades pues ya pues que papi le haga todo a Marcel te diálogo ay por favor según Angie yo no hago nada entonces ay no entonces sí pero sabes a qué me refiero mira tus palabras mi buencita amor yo no estoy diciendo nada de ti no vale entonces oh my goodness ay Dios ah Ori se cree grande y él literal él llora porque quiere salirse del play yard so yo lo dejo un ratito ahí en lo que tengo que hacer cualquier cosa porque me da miedo porque él se va no le gusta estar si no lo estás cargando él quiere que lo estés cargando todo el día ya él quiere estar cargado le pasas por el lado y mi espalda ya tú sabes con dolor y le pasas por el lado y es bien gracioso porque él te mira y te hace y me dice pero si tú pasas yo trato de pasar así sin mirarlo sí y te hace como que sí pero ahorita yo pasé y me hizo sí él se vela se ríe contigo entonces cuando estás durmiendo me da risa porque en las mañanas pues Marcel tiene que ahora levantarse para la escuela y yo Marcel hay que levantarnos papá vamos para la escuela y cuando miro Marcel está roncando y está Ori así y sí y riéndose y ríéndose y haciendo salud y yo no no tú quedas todo durmiendo porque Ori se levanta y se echaba y levanta todo el mundo gente si ustedes vieran como yo edito es complicado con Ori en la falda y Ori quiere darle a los botones entonces Ori Ori tiene siete meses pero Ori parece que tiene como un año y pico la ropa es bien él se pone ropa grande está fuerte y grande él se pone ropa de un año y medio sí es demasiado creció bien en verdad los hijos es verdad que dicen son diferentes 12 o 18 todas las personas son bien diferentes pero este la gente siempre dice los bebés son diferentes pero es bien sabes es especial cuando son hermanos porque sabes son hijos de nosotros de las mismas personas pero son dos personas sumamente diferentes en cuestión de físico Marcel es como más más flaquito igual que mamá Ori es más gordito igual que yo este tienen este las actitudes diferentes el desarrollo es diferente Ori es un mini Ricky en todo es verdad es verdad que es verdad que Marcel Marcel pues tiene autismo pero cuando chiquito como quiera que sea el autismo cuenta un poco más grande pero cuando estaban chiquitos pues Ori yo creo que Marcel se Marcel tardó un poquito en caminar ¿verdad? sí un poquito pero Ori Ori tampoco está caminando no pero Ori todavía no tiene que caminar no yo sé pero yo siento que ya por lo menos está como hablando ah sí no Marcel nunca Marcel nunca dijo mamá ni papá nunca bueno una vez dijo papá ¿te acuerdas que fue? sí pero no fue así como que repitiendo como Orión lo hizo exacto es como que le salió y ese día nada más exacto que lo escuchamos clarito estaba todo tu papá y todo el mundo ya pero que con Ori estamos experimentando otra otra de eso porque Marcel cuando chiquito era bien habilidoso con no sé Marcel siempre ha sido con el sistema ¿sabes? con el sistema motores que le dicen ¿cómo que se dice eso? el motor fino motor fino sistema motor el motor fino el motor fino y el motor no sé cómo pero yo sé que Marcel cuando estaba ya cuando estaba un poquito más grande era bien ágil cogía los tornillos destornillaba y como que y no se chocaba no chocaba con las cosas Ori choca con las cosas Marcel no choca y no estoy comparándoles mal quiero decir como son súper diferentes y pues Ori exacto Ori hay que estés pendiente porque le metes con la cabeza a todo pero Marcel tenía un sensor el Marcel era como el rumba usted sabe lo que es un rumba que es la cosita esa que no todo el mundo sabe los que el vacuum el vacuum ese el robot pues Marcel era igual Marcel iba por cualquiera y nunca chocaba nunca se caía Ori no Ori está de que se tiraba de pecho yo me acuerdo que Marcel se metía dentro del nosotros tenemos como un de Ikea debajo del televisor flotando un gabinete y Marcel siempre se metía ahí bien pequeñito desde seis meses desde que él gateaba él se metía ahí y la cabeza pasaba a millón y él nunca se chocó nunca se dio un golpe nunca ah y nunca se y entonces si él se metía a buscar una pelota una bola o lo que fuera él se mete y en reversa así salía ni un golpe Ori Ori se mete con la cabeza no Ori no Ori no entra porque él no mide que está eso arriba y abajo y el espacio que ahí él va directo así pero él la otra vez al 6 se chocó un poquito yo no sé después de muchos golpes pero Ori este escucha exagerado después de varios cantacitos él ahora como que cuando se acerca como que mira pero no sabe todavía como hundirse para entrar pero Ori es como papá es cabezón si le mete un canto subiendo nos tumba en la mesita y entonces otra cosa de Orión tú no metes a bañar y él no se quiere salir tú lo sacas y no ah pero Marcel era igual también les encanta el agua no pero no me acuerdo que Marcel le hiciera perreta Orión se enoja y se quiere voltear pero Marcel era ya grande chiquitito no es verdad porque Marcel era grande que le encanta el agua si no pero Orión es bien bebé porque Marcel con las clases de la piscina él le cogió un amor al agua y él nada él se cree Michael Phelps lo único es que cuando lo estábamos llevando ahora grandecito porque cogimos un break este cuando lo hunden él no le gusta pero se siente como se asusta me parece a él le gusta que lo haga yo porque cuando estamos en la piscina él ya lo espera pero como allá lo hacen y él como que no sabe cuando no tiene la conexión con la persona porque cada vez una maestra es diferente seamos sinceros no y también nos está yendo muy seguido porque pues empezó la escuela gente ya se enfermó otra vez ya Dios mío el lunes lo llevé saludable le tiraron las fotos muy bien ay sí estamos locos por ver las fotos de Marcel pronto las van a ver yo estoy lo que verla la maestra estaba nada asustada el día que lo llevé fue bien lindo vestido pero con un flow ¿sabes? Marcel es serio en su mundo pan él no mira ahí camina llega la maestra y sabe que bonita y me preguntó ella preguntó yo le pregunté a Angie que día perdón ella dijo bonito que dijo bonito fue alguien un cliente mío que fue el que me dijo que lindo porque le enseñé pero ella lo que te dijo fue vamos a ver si se deja tomarse la foto exacto sí porque obviamente ya no lo puede obligar cuando lo deje allí rápido llamó a Angie ojalá se deje tomar la foto sí porque ella te dijo eso tú como que te vas tripiaste porque no pensaste en esa posibilidad exacto es que confundí personas lo que me dijo la maestra fue como que ojalá se deje tomar la foto porque ¿sabes? parece que si no se la deja tomar no se la tiran y yo pues estoy ilusionada pero yo leí cuando yo estaba apagando en línea la foto yo leí como que tienen un make up so si el niño pasa algo se enferma o que sea y no puede ir le tratan de hacer otras fotos esas serían sus primeras fotos de pre-kindle eso es algo especial yo quiero ver esas fotos aunque gente nosotros hemos hecho como tres shootings tenemos mil fotos tenemos libros de shooter fly gratis y nunca los sacamos no hemos hecho los cuadros so pronto tengo que hacerlo y estas fotos de la escuela pues tengo la ilusión de verlo porque le pusimos un background gufiadito con libritos si el típico el típico background de libros de colores en la parte de atrás si como con las escuelas de las películas las películas de acá bueno para la clase primero de Fito y yo y Alba verdad Alba también estaba en la clase en primero si este nosotros teníamos una foto que nos sacaron que tenían los libritos con los cubitos no con las letritas ah que se los bloquecitos si ay si yo me acuerdo y entonces cuando vi ese o cuando Ricky y yo vimos ese background pues dijimos ok si se ve bien chulas que es como que una foto esa es como bien memorable de Brinkindle es bien memorable porque es como que el comienzo de sus primeros momentos en la escuela si la maestra le dijo yo llamo Angie ah que te dijeron Angie Misa y la maestra me dijo ¿qué fue lo que te dijo? ella me dijo cuando yo le dije maestra como estuvo Marcel me dijo que estuvo súper bien que estuvo feliz entonces le dije maestra él y las fotos se las dejó tomar y me dijo si súper bien él no me sorprendió porque él se paró enfrente de donde parece que donde lo ponen pasa Marcelo y él empezó a hacer así estaba posando y él me dice no sonrío pero él estaba posando así así y se hace así si es que él está me imagino porque a él le encanta el flash cuando él ve el flash pero es cuando está con nosotros me imagino que él veía a todo el mundo tomándose fotos y él estaba analizando eso me tengo que parar mirar pero que como que él no analiza que tiene que reírse me imagino y pues él se paró modelo igual que el padre ¿sabes? bueno ay no es que yo me lo imagino es un chulo en verdad es un chulo y es un cariñoso sí entonces este pues Ori exacto lo que yo estaba diciendo de Orión era que él se iba a gatear y entonces a veces este tengo que estar cien ojos en él porque él se iba gateando su cuarto porque en el cuarto de él yo le quité las puertas del clóset para dejárselo abierto entonces ponerle una casita dentro del clóset y le puse el piano ahí so a él le encanta me dice ¿dónde está el piano? y me acuerdo que estaba él estaba en el piso y yo dije adiós ¿dónde está Ori? y le digo ¿requí Ori? y lo estamos buscando y Ori está en el clóset tocando el piano ay mira ay no y yo dije mira no 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 yo usualmente estoy pendiente ¿verdad? que no haya nada en el piso que se pueda ahogar juguetes chiquitos de Marcel yo los recojo antes de ponerlo en el piso y todo eso inclusive eso lo escondo Marcelo un rato en lo que él está en el piso pero sí Orión es rápido no la verdad Orión Orión ya no lo puedes dejar solo ya lo dejas aquí ya está por ahí en el baño eso tienes que estar pendiente yo por lo menos soy bien exagerado yo no y Angel nosotros estamos rápidos ahí al lado porque nos da miedo ay sí no no este yo sé ¿verdad? estoy lista por si un día se tragaran algo y se están ahogando pero no estoy listo que no pase nada uno nunca sabe cómo va a reaccionar en esas situaciones y yo prefiero no experimentarlo y simplemente no aquí hasta las uvas se cortan no se dan uvas completas ni a Marcelo exacto y no se come popcorn 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 dije popcorn como el de como el meme en verdad en verdad eso no es nada eso se escucha pero como ya me la monta siempre pues vamos a montarla dije popcorn popcorn faltó Dexter se deja que me acuerda a Dexter meme de Dexter que sale popcorn en acento horico ay no ok este Ori le encanta comer pero no logro que se coma los purés no hay manera que se coma un puré pero venga este podcast va a estar hablando de Ori después que Ori no quiere volver a salir en este podcast entonces ustedes recuerdan la humildad de Ori cuando empezó este podcast y saliendo a los podcast ahora no quiere no pero quien lo tiene aquí si ese muchacho él no se está quieto ahora tiene ahora tiene manager hay que pedirle permiso el manager no hemos cuadrado nada no estamos dándole mucha pauta a Ori 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 está pasado estoy tratando de hacer babylet winning pero es estresante por lo menos este como eso es como lo complementario si es gordito y saludable con su teti si oye quería darle las gracias a toda la gente que me mandan cositas así como que me mandan mensajitos de mira mira esto que tiene que ver con el autismo o artículos gente que me manda páginas Marielle hoy me mandó algo bien cool este de una niña a mí también thank you Marielle y pues gracias se aprecian verdad como que son cositas pues estamos cada día aprendiendo sobre ser papás de un niño con autismo so muchas gracias al igual este Angel escribió que Angel nunca ve los mensajes y hoy se puso a mirar los mensajes no es que hay mensajes que me salen como escondidos yo no sé eso es porque la persona este tú no sigues a la persona y no me llega Angel ni cuenta Angel estuvo un tiempo sin seguirme te pueden creer eso gente yo subo un reel para que no lo tomeña mal yo subo un reel y la taggeo y después otro día le digo mi amor porque tú no has aceptado para compartir la pantalla ay no tengo que ser mejor en las redes pero esa persona alguien le escribió no sé quién fue que este que vio que le gusta a mí que a Marcel ah sí este dale mención busca el nombre ahí deja buscarla pues le dijo como que parece que sé yo que ella tiene ella se llama Chiara Y Marquez sí sí ella me dijo que que ella vio que a Marcel le encanta a Mickey y ella tiene annual pass de Disney por si queremos alguna cosita en internet o que necesitamos que nos envíe que ella nos ayuda muchas gracias esas cosas se agradecen mucho se aprecian estamos locos por llevar a Marcel a Disney estamos locos pero para los que no saben Angie no trabaja desde que Marcel casi estaba me acabé de nacer tuvo un tiempo y después dejó de trabajar y pues ahora pues ahora está haciendo entrevistas y me iba a volver a trabajar estamos acoplando todo ya mismo voy a tener que acomodar a mis clientes diferentes lo que hace training estamos en ese acople por eso no hemos ido para Disney igual en los próximos meses pues vamos a tener visita por acá cerca no aquí en casa pero literal van a estar cerca estamos tratando de agendar todo para estar cool para compartir y pues estamos viendo como va a ser maravilla y estamos mirando como va a pasar todo pero imagino que mientras vea acertamos el tiempo pues vamos a poder como que acomodarnos bien claro sí pero tú sabes estamos en eso de como que qué debemos hacer realmente y qué puede esperar so Disney y por ahora estamos en stop en stop sí porque exacto pero sigue en mente porque eventually we want to take him ya yo quiero ir y Marcel todavía tiene dos ay mira pero no pagar taquillas todavía no somos famosos gente no nos choteen mentira mentira ay Dios mío y Marcel yo hey cuántos años tú tienes no y Marcel mami cuántos años tengo en Disney tienes dos hijos ay yo vi eso en en si no yo conozco en el programa no voy a decir quién pero yo conozco una persona que una vez una vez le preguntó al frente yo no voy a decir el nombre una vez le preguntó le preguntaron le preguntaron le preguntaron le preguntaron el nombre del nene al frente de mí y el nene dijo aquí voy en Disney ay me muero eso fue fuerte pero no piden no piden nada no piden nada pues si aquí tú eso es algo bien loco porque en realidad si ustedes ven a Marcel en persona Marcel se ve más chiquito de esa edad y Marcel me dicen que al tener Marcel tiene al tener la condición ni que puede pasar rápido por todos lados o y también tenemos el carnet de impedidos si tenemos nos dieron el el disability para para el carro las placas o nos podemos estacionar que eso es un éxito gente a veces hay par que que no tienen de eso pero dicen no lo muevo a quien es no claro yo me parco ahí siempre porque en verdad la gente de la mujer puede decir ah pero esta gente camina y tanto de lo más bien pero los que no saben en verdad es complicado parquearse tan lejos con Marcel o sea mientras más rápido entras tiendas mejor porque Marcel a veces se desespera so es un éxito aunque Marcel dentro de todo yo pienso que él es bastante tranquilo no él es tranquilo yo estoy haciendo show porque quiero par que me acerque si exacto exacto imagino Marcel allá haciendo ay Dios mío es que tú hablas papi verdad Ricky es es que Ricky es dramático otro nivel él es único claro eso me encanta ok este oh hay un dilema aquí este que Ricardo y yo siempre tenemos y es que yo siempre estoy mirando juguetes para comprar Dios mío qué obsesión gente mi papá mi papá tiene un nombre para esa gente así amante del plástico yo era amante del plástico y de la madera y me rehabilité mi hermanita chiquita aún sigue en adicción con el plástico bueno ni tan rehabilitada porque miren todo el plástico que hay ahí y gente no he hecho mal los unboxing de los paverreños en verdad y tiene ahí un montón los tengo todos tengo todos hasta el verde lo tengo lo que pasa es que está en Puerto Rico y papi está esperando parece que yo cumpleaños para enviarme todo de cantazo conozco a mi papá ¿por qué? ¿mando el dos cajas? si puedo invitar mandarle regalos ay la llena había pensado es cierto me va a mandar el muñequito yo pensaba no yo pensaba papi compró eso hace casi dos meses y yo conozco tanto a mi papá que mi papá va a mandar un regalo de cumpleaños como él siempre me manda cositas y le manda los nenes y me va a mandar el muñequito le va a mandar regalos a los nenes y cuando llegue el muñequito hombre de verdad son de cumpleaños también tan lindo ay papi es el mejor y mami también es la mejor y abuelta Mercedes mami se pone celosa rápido mami te amo eres la mejor mamá la vena puede mejorar pero eres la mejor mentira no mira que mucho ricky machabau con la vena chicos ya tumba mucha gente decía no pero que la vena gente la vena yo sé que el proceso es básico pero hay hay toquecitos que hacen que una vena digan a ricky que haga una vena o haga esto no se va a hacer nada yo sé hacer muchas cosas oh sí pero la vena no por favor la vena no y la criticas es que la vena la vena no es rí eso no es buena a mi me encanta la vena a mi me encanta decidir a la vena con frutas adentro yo conozco gente que hacen jimmy y todo y hacen avena o como pancay con proteína de esa de jim no sean charlatanes cochinos eso sabe malísimo no pero no puede ser cochinos porque es que hay gente que tiene diferentes gustos no no son mal gustos mira a mi me gustaba antes mojar las papitas fritas en los frosties no eso eso está bufiado eso está bufiado eso sabe bueno pero comer angie comer avena con proteína de jim yo nunca lo he hecho la proteína de jim no sabe buena ni en batida ni en nada eso no sabe bueno eso es malo la verdad a mi no me gusta a mi me gusta la hurricane yo compro el pote que ya viene mezclado y sabe bueno pero con proteína de jim hacer panqueques y croquetas y cosas ahora me dio ganas de tomarme una perdón waffles eso no sabe bueno y a mi a veces no hay personas que hacen con dicen que son buenas yo nunca las he comido las de herbalife dicen que son buenas y le echan 17 gramos de agave encima y chocolate y cuando tú vienes a ver ok si tiene muchas eso no sabe bueno esos son temas para no entrar pero cada cual como dice el de aquí cada cual ricky stop oh my goodness pues si anyways yo sigo viendo juguetes este quiero un trampolín y yo no sé si es para los niños o para mí ah espérate espérate yo hablé yo hablé en el podcast de los columpios no gente este domingo pasado mi amigo Daniel me llama y me dice mira este me mande una foto thank you Daniel nosotros estamos locos por comprar un playground pero en verdad económicamente ahora mismo estoy tratando hacer ajustes porque estamos haciendo muchos cambios y quiero estar bien y dije contra los playground están caros se me van fácil dos mil o tres mil así que prepárale el área so estamos hablando de algo que se te puede ir en el relajito como unos seis mil dólares adicionales en todo o cinco exacto entonces yo dije espérate pues vas a aguantarme porque estoy tratando de aguantar y estamos pinchando muchos meses porque es que el problema cada vez que íbamos a Cosco nosotros queríamos el columpio de Cosco es que cada vez que pasamos por cualquier parque Marcel le encanta él ama el parque entonces mi amigo me mandó una foto así random y me tardé en verla porque me la mandó por Instagram y yo estaba trabajando y cuando me meto la veo y le di scrunch y le mando a Angel y era bien bonito un columpio y qué sé yo pero él me dijo mira si lo quiera hay que desmontarlo y yo le dije ya lo bro yo no tengo dónde llevarlo y mis amigos tan y tan buenos que me dicen no este tranquilo lo buscamos lo desmontamos y lo llevamos y te lo armamos para que el nene juegue yo y yo guau gente no me quería no me quería cobrar nada nada después me le dije me quería mira mira este Daniel me quería cobrar este me dije porque yo le dije ah pero yo te echo gasolina y me dice ah pues está bien dale me echas 40 dólares y tuvimos que ir como una hora para ir y de otra para virar y fuimos dos veces y la boba del sillana como científica y el muchacho como que 40 dólares estás loco pero en verdad sé que las intenciones eran que no me querías cobrar nada que eres bien bueno conmigo pero gracias eres un angelito en verdad ese día gente estuvimos todo el día y ese hombre se cortó se rajó los dedos en verdad ah lo llevé lo llevé a comer los hamburgues veganos que él quería probar y le encantó en un blog que hice ese día se los voy a enseñar pero a resumidas cuentas todavía tengo el el columpia y no el armado porque lo queremos pintar y que se yo pero ya pronto lo voy a armar voy a pedirle un par de cositas y lo voy a dejar nuevo sí porque el columpio tiene historia y todo el columpio el columpio era si algo así de un doctor y era de sus hijos pero que cuando yo veo el hijo le hizo un manganzón ya grande y él dice que el columpio era 15 años allí y yo wow y está nuevo yo no puedo ni creerlo sí obviamente nosotros le vamos a cambiar los swings este yo le voy a cambiar los tornillos se los quiero cambiar todo yo creo que también le deberíamos cambiar las piedras ponerle una de colores bien bonitas yo le voy a cambiar las piedras y le voy a cambiar también estoy pensando tiene como una partecita de solid rock se dice como un climbing rocks no sé en verdad solid rock es un sitio este las tablitas las tablitas de donde él se para que está el guía el timón perdón como del barco eso ahí se lo quiero hacer con tablas nuevas lo único que quiero lijarla bien pues tú sabes le dejo una astilla ahí es astilla ¿verdad? astilla I think so este y pues le dejo eso ahí no quiero que se dé un golpe eso voy a hacerlo todo bien los tornillos también mismo Daniel me dijo Daniel también me dijo que quiere venir a ayudarme a montarlo porque ese día estuvimos todo el día gente yo no sé las 9 estuvieron 12 horas esos dos hombres trabajando en eso imagínate yo fui con los nenes porque ahí me acompañan lo que es cierto no porque yo pensaba porque es que ni él pensaba que iba a tomar tanto tiempo él él yo le dije a Angel pues le dije a él mira pues como él pensaba que era de un viaje yo le dije pues déjame decirle a Angel que venga para por lo menos meter los columpios y todas las cositas en la van mía y nosotros llevamos lo pesado exacto pero nada que ver tuvimos 3 horas los nenes y yo en el carro yo hablé con mami yo fui vestido como si fuera a salir yo siempre no no Ricky se puso unas tenis blancas una t-shirt blanca una gorra blanca y después estaba todo enfangado y yo dije ah luego que te pasó porque tú pusiste esa ropa blanca tienes que ver los videos pero alguien que no hace cosas fuertes así pues imagínate se viste así antes muerto que sencillo porque uno nunca sabe de momento aparece una cámara ahí los paparazzi o sea que uno es famoso con este podcast rayos no no pero mentira tienen que cuando suba el blog lo van a ver estoy bien sucio en verdad todavía estoy reponiéndome de eso mentalmente quedó mal pero mi otro amigo mi otro amigo también se ofreció ayudarme a montarlo gracias gente aquí en verdad ya no me puedo quejar de amistades mías aquí rápido quieren ah vamos vamos lo hacemos pan en verdad aquí son bien buenos gracias a dios porque no no tenemos familia aquí si en verdad esa es nuestra familia extendida exacto la familia extendida ya lo que no quejas el tocar de esto tanto con sonido ahí pam pam un poquito quizá estoy como los de esto en el radio de balofoque que siempre están son manías sorry entonces este yo estoy obsesionada con el kindle Ricky me acabo de dar con la silla ah perdón mi amor no worries este estoy obsesionada con el kindle y estoy leyendo hábitos atómicos está bien bueno el libro ese libro para que a que no sabes quién no lo recomienda Gonza Gonza me recomienda todo gracias Gonza el hombre más famoso de Uruguay ahora mismo el mejor el mejor desde que lo estoy mencionando aquí subieron los costos tan chuleteado Gonza tan chuleteado si te queremos Gonza Gonza me recomienda ese libro empezando el año este Gonza es un amigo que yo quiero un montón lo amo es mi hermano es una persona que siempre me da buenos consejos bueno nos consejamos mutuamente o que es el mes siempre hablamos cosas y pues me me recomendó ese libro porque estamos los dos en la misma de que queremos organizarnos porque hace un par de años atrás todavía no se fue organizado y mientras más los años van pasando más responsabilidades más es difícil mantenerse enfocado primero me recomendó Sapiens me encantó yo no lo he leído está bueno está bueno y me gustó ese yo no lo leí ese yo lo escuché porque yo también tengo árabe árabe qué se dice sí árabe my english it's perfect entonces él me recomendó después hábitos atómicos conseguí que estaba en español y lo compré en el kindle pero el kindle ahora lo usa más Angie que yo pero Angie me encanta yo quiero uno porque quiero que él lea también para que él pueda tener sus propios libros y pueda usar su kindle pero está bien bueno porque me encanta siento que he hecho muchos sonidos con el pan me encuentro usándolo en el carro cada vez que puedo estoy leyéndolo y tú vas lee el libro más rápido además de que si estás leyendo en la oscuridad acostado en la noche y todo el mundo está durmiendo no molesta a nadie ni a tu vicio la gente no entiende ah que si un iPad hace lo mismo el mío es el paperwhite que es el modelo del mío casi todos se parecen pero el tamaño del mío es súper cómodo hay uno más chiquito parece súper cómodo me gusta el hecho de que como no tienes notificaciones de nada porque solamente es para libro no te distrae lo puedes ponerle en modo de día modo de noche el brightness es bien bueno para la vista no se ve reflejo brilloso es como si fuera un papel pero bien iluminado para que lo vea este se siente como se mira automáticamente cambia también la luz depende exacto si es como que él se adapta él se adapta exacto al lugar donde está y a la iluminación que hay y lo que me gusta también del del Kindle es que gente te vas por ahí tienes una biblioteca en un solo en un solo y es es como así y es bien bonito y bien práctico y no piensa yo me lo regalé de Reyes si Ricky se lo regaló pero lo estaba usando yo me encanta entonces me encanta que te dice después de que tú llevas este cuánto por ciento tienes de ya leer cuánto te falta te dice en cuántos minutos tú puedes terminar el otro capítulo depende cuán rápido tú lees el hábito que tengas y está cool el hecho de que este me gusta también un ejemplo los libros que son este audiolibro está súper chévere la narración es bien entretenida pero te pierdes de muchas gráficas y fotografías con el Kindle ahí están me gusta que si hay una palabra que no la entiendas la das presionada y te da el ser te busca como el diccionario el diccionario te explica qué quieres decir o si hay un momento que no entendiste te da el contexto este en verdad está súper puedes hacer apuntes y highlights ajá puedes crear highlights que después los puedes crear como en un post un history pero no es un college en el resto pero una vez usé el mismo libro en el celular o en el Kindle y me desapsé un so maybe la no la sale en el Kindle en el Kindle pero la puedes hacer highlights pero la puedes guardar y en tu celular la subirla como history en verdad es una forma muy buena de leer es maravilloso gente yo siempre recomiendo leer crear el hábito de leer es complicado porque no todo el mundo le gusta leer pero es súper bueno porque te ayuda en tu en tu gramática me imagino qué sé yo en como te expresas también en las palabras que usas sí no pero la gramática no pienso en la ortografía te ayuda pues a conocer más palabras este bueno gramática también porque aprendes a hablar más correcto pienso yo si uno se pone a dejarse llevar por los libros no sé experto 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 ay no experto me queda ahí como ex 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 y yo experto ay no así experto ay tío efectos especiales en el podcast pero lo que quiero decir es que yo no soy experto en esa área pero está cool porque en verdad a mí me ayuda mucho yo por lo menos implementé en mi vida los libros la meditación yo siempre oro y rezo y qué sé yo todo siempre tengo mi conexión por las noches en la mañana a di gracias y nos encanta glorify gracias a marian que fue la que nos recomendó pero que a mí me gusta meditar y todas esas cosas que eso es algo que me lo enseñó también gonza y pues nada todas esas cositas ayudan mucho pero el kindle es bien bueno pero lo que te iba a decir es que si te gusta leer y no sabes no te gusta sentarte a leer con un kindle ni con un libro textual así pues usa audiolibro en verdad la cuestión es que que te nutra ahora mismo en el otro podcast yo hablé de Faridik y de Marco Antonio Regil gente esos podcast tú los ves es verdad que a la gente lo que le gusta es ver cosas morbosas de chisme y cosas de farándula que yo también los veo a veces porque no no está mal tampoco pero también saca tiempo para ver podcast que te hagan crecer y que te y que sé yo que aporten para tu vida aprendizaje y crees conocimiento y aprendas unos sabes que puedas establecer una conversación con cualquier persona no es que seas experto pero puedas dominar muchos temas y no dominarlos pero por lo menos te puedas fluir ahí y aprender porque el hecho no es saberlo todo es bueno también uno como dice Sócrates yo solo sé que nada sé creo que así es que lo dice y porque cuando te crees que te lo sabes todo dejas de aprender pero está está cool que tu cerebro lo mantengas en constante aprendizaje como decimos la el conocimiento es luz pues nada es un consejo son una canción de Moss que dice el conocimiento es luz ya no es linterna está dura nunca la saco clásico de Moss pero está bueno sí este yo después de que terminé hábitos atómicos usualmente yo no era muy de leer la verdad este yo lo que leía era Twilight pero estás leyendo no está mal exacto exacto pero usualmente leo libros en español pero este tengo planes de empezar a leer libros en inglés para aprender más inglés Angel habla súper bien el inglés pero ella quiere perfeccionarlo en cuestión de escritura y eso ¿verdad? no yo sé escribir pero porque me gustaría nunca he leído un libro completamente en inglés eso es lo que digo gente eso me gustaría hacerlo gente yo sí que tengo que aprender el inglés y estamos practicando estamos practicando no vengas a practicar aquí ahora por favor todavía no me siento preparada pero maybe next year adaptándonos el podcast eso es lo que pasa entonces él empieza a hacer esas voces así y yo no lo puedo tomar en serio no lo puedo tomar en serio porque me da risa entonces me dice pero tú no me enseñas bien es mi culpa después no no pero es verdad Angel se burla es mentira adaptándonos el podcast con Angelina y Cerco episodio 7 y si te gustó este contenido y deseas apoyarlo puedes hacerlo dándome like pues lo que iba a decir era que vi como le dijimos ya estamos obsesionados con Faridic que by the way este Jack me envió un ay ya Faridic hablo de Taylor Swift y ahora Angie ya está Angie es una Swiftie ya yo lo sabía pero me encanta sí Swiftie pero sí yo en TikTok me paso viendo toda la gente que fue al concierto excepto yo le enseñé a Angie que salió que el güey no le regaló a Adele Ponce este le regaló como que boletos para ella y sus amigas y le dije mira Angie y Angie me hizo ay que me importa qué mordilla enseñándome y no fui yo y ella vino por todo Estados Unidos anyways mira Ori está gritando pero no no está llorando le está hablando allí solo en su cunita sí escuchando lindo este pero nada lo que iba a decir de Faridic era que yo vi que él enseña en uno de los videos en varios videos que él tiene tres libros que él escribió oh sí sí entonces me interesaría leerlo la verdad sí en verdad este no gente si quieres leer busca el libro de lo que te importa a ti que te guste lo que te llama la atención empieza con eso por lo menos lee una página al día vas a notar que te va a quedar intrigado con qué sigue y vas a seguir leyendo y cuando vienes a ver te acabas un libro en menos nada sí pero siempre y cuando te interese y te guste si no te gusta no vas a leerlo exacto ah entonces otra cosa cambiando el tema y perdona que vuelvo a interrumpir leyendo el libro te vas a dar cuenta que mucha gente que te escuchas por ahí que se escuchan bien intelectuales están citando partes del libro es bueno leer gente es bueno libro para todo tú vas a decir ay ese y yo lo sé sí yo sé lo que tú le dices la clásica es padre rico padre pobre ese libro es como un bestseller como que todo el mundo lo escucha el libro de las 5 el club de las 5M está bueno ay yo nunca lo terminé la verdad era en papel está ahí aquí yo lo tengo aquí este no es bien grueso ni nada pero y estaba bueno o sea no es que estaba aburrido pero nunca lo terminé ese nunca ves tiene hasta páginas marcadas porque me quedan en el principio rayos sí pero pues dije voy a leer los hábitos atómicos que están en el kindle y el kindle pues me gusta anyways este pues en otros temas los nenes hicieron click con su padre él llega y ellos se emocionan tata tata pero es que imagínate ¿sabes lo que es tu abril o soy decir? se tiran hasta las caicajadas ese es mi papá ¿sabes? es un piquete y Marcela empieza a brincar de emoción ¿sabes? como no sé como si Mickey hubiera entrado por la puerta no fuera de broma fuera de broma se siente bien lindo llegar y que los nenes se pongan felices eso es lo mejor a mí no me gusta irme a trabajar gente yo amo mi profesión a mí me encanta cortar el pelo porque además de cortar el pelo converso con amigos conozco gente y pues son como ya somos familia pero a mí me gustaría si yo pudiera vivir de hacer podcast y estar aquí con los nenes en serio necesito porque a mí me encanta estar con ellos yo me voy y siento que me estoy perdiendo esas horas de su vida so a mí me gusta estar con ellos full en verdad eso es lo más que a mí me gusta estar aquí con ellos el rol de papá es lo más que a mí me gusta hacer ahora mismo sí a mí también sí eso es mi parte favorita no importa cuán estresante sea y cuánto uno y es estresante porque uno se preocupa que uno lo esté haciendo bien que uno esté haciendo lo mejor para ellos o sea que es riéndose bien duro sí ese Orion está pasado Orion gente perdón y te arrumpen Orion si Marcel hace un brinco eso es para él wow que increíble Orion es un lambón de Marcel sí no importa lo que haga Marcel él se muere la risa lo hago yo normal lo hace mamá normal él se rie con nosotros si nosotros le hacemos como que chistes pero Marcel le puede pasar por el lado y ya le está riendo así que brutal yo me levanté hoy temprano hoy a las 1 de la mañana porque en Puerto Rico jugaba bueno jugaba una de aquí pero en Puerto Rico era a las 4 un juego que gente casi me va a atacar el corazón porque estábamos perdiendo por un montón y de momento ganamos estuvo su ah y estábamos en empate al final y falló el cubanazo dos tiros libres y tuvieron que irse a ver el tank y si metía uno ganábano pero cubanazo te perdono porque gracias a ti empatamos el juego jugaste brutal muchas gracias a los cubanos que ese hombre nos está ahí ayudando en el equipo de Puerto Rico pero gente él cuando me levanto es bien chulo le digo a Angie mira no sé si Angie se acuerda pero cuando me levanto estoy bien apretado así duro y es Marcel que me tiene agarrado así bien duro así Marcel me echa la piel y todo así me agarra así es la Marcel es bien chulo y miro para el lavador y él está Ori es igualito a mí con la boca abierta eso no es bueno es bueno cerrar la boca para dormir para que no hagas tanta papa para que el hueso aquí se Ori no tiene cuello Ori tiene papa y pecho igual que yo igual que yo el cuello mío duró hasta novena hasta no hasta 10 hasta 12 hasta 12 después de 12 como en su obesidad si cuando un día te conocí tú tenías cuello si ya no tengo casi cuello antes yo era bien flaco y si era flaco y mi cara era así y la mandíbula bien para la gente ya vamos a no botemos que le vamos a contar ya sacamos clases por favor respétame ya mi espacio por favor ya te estás aprovechando esto es familiar holy fans mentira no que es eso no gente pero la verdad ya hicimos cita con las nutricionistas bueno ya yo fui bueno fue por cámara exacto Angie tuvo virtual me encanta la amo me encanta un segundo un segundo gente Ori Ori que bruto yo dejé mi cámara viendo yo pensé que te había puesto a ti sola no importa todos estamos mirando no es editado en vivo anyways este que era lo que esto que me interrumpiste es que este está gritando ahí te escucha bien dura y no se baja la voz este estabas hablando de que tuviste tu cita primera vez con la nutricionista y me encantó ella me me mandó hacer estudios y eso de la sangre para chequearme todo pero este en lo que en realidad me interesa es como que quiero saber cuántas calorías consumir este por día este porque quiero tener como que una una dieta más balanceada so ahí va papá vas a buscarlo este va a venir Orión quiero tener una dieta más balanceada porque pues quiero bajar un poco de peso y y pues ya saben este ¿qué? si estás hablando es que yo me distraigo ya ya me fui pero sí por eso fue que quería una nutricionista y es súper chévere ella es especializada en mujeres este so ella me va a mandar a hacer estudios me dijo que tengo que descansar que está complicado con dos bebés pero I got this so yo sé que voy a lograrlo poquito a poco ahí llegó el golden flon de esta casa oh gordito ya se vuelve un 8 cuando yo me voy no sé yeah I know it's ok miren qué tipo gente miren qué hombre guapo tipo más elegante del podcast miren le ha crecido el pelito miren ah es aquí es aquí y las personas que no escuchan nada más pues es que Ori llegó aquí al podcast si aquí está Ori si nos quieren ver pueden seguirnos en la página de en miren qué guapo ese bebé sus cachetitos rojos el eczema se le está poniendo en los cachetes si pero Scratchi nos está ayudando yeah miren qué lindo dale risa para que lo vean reírse can you say mama yeah este es mini papá Marcelo es mini mamá yes Marcelo es mi mini mi Ori es mini papá si esto es en bala una chulería ay si bueno pero Ori él lo busca y después me lo da dame ese gordo casi John ay Dios mío él tiene una gritarera ahí gente que quito entonces es mi hijo más chiquito para los que nos están conociendo en este podcast se llama Morión tiene siete meses calzada tal salla va a la escuela mentira mamá diciéndole mamá él dice dada pues Marcel es gemelo de mamá y Ori es gemelito mío en mi Instagram ser coperra hay una foto que salimos los dos chiquitos igualitos y tal eso es lo único alborotoso hey wow 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 que es lo tuyo mire los cachetes si los tiene rojo bendito su sí porque se parece a papá los cachetes mira gente pues estabas hablando entonces sigues hablando de lo que estabas diciendo estaba diciendo que porque la la nutricionista que quiero asegurarme de comer balanceado de comer las ciertas cantidades de catalogías de calorías calorías de calorías y proteína quiero asegurarme que estoy comiendo lo que debo estar comiendo mientras lacto al bebé y para mí y también para poder bajar de peso un poco exacto mira antes de iba a decir Tanger me estás leyendo escúchame antes de que no papi suelta eso antes de que terminemos el podcast cuando ya nos despidamos hay que pegarnos así hacer una foto como para la portada dale el time al to time en verdad gente nada ya estamos llegando al final en verdad le quiero dar las gracias a todas las personas que se conectan siempre nos escriben que ya nos hacíamos falta sé que hemos varias veces nos hemos desaparecido y nos hemos hecho podcast pero ya pienso que como hicimos el ajuste pienso que vamos a estar sacando uno semanal igual tengo ahí varios blogs en espera pero gente tuve problemas con la es que como yo soy nuevo grabando yo no sabía como es todo esto yo grabo los videos 4k entonces llené ya rápido las memorias tuve que comprar estos 8 terabytes para guardar todo almacenar los videos ya grabados entonces tener una memoria para editar porque no sabía que se cargue y después el video no abre y pues en el proceso he ido aprendiendo a hacer todo esto más mis amistades como el Dani Dani Hernández que fue el curso que agarré este Josh este a todo el mundo que a mi misma Lucero que me dan consejos así como que mira esto es aquello muchas muchas gracias en verdad si gracias porque ahí poquito a poco pues estoy que es eso ah que tenemos una algo que no podemos olvidar es un saludo especial no esperate eso es lo último pero esperate esperate esto me dio risa y que me estoy oh eso es verdad es que eso pasó y me la bien se me olvidó por completo pero se lo voy a contar esto fue otro día ¿verdad? ¿verdad? con este chico porque no es un chico de 30 ah ya yo sé de qué tú vas a hablar dale dale déjame ver ¿de qué tú vas a hablar? pues que Ricky él viene y me dice él dijo una palabra y que ni siquiera recuerdo cuál fue y me dice ah este es que nosotros los chamaquitos este lo decimos y yo ¿qué? los chamaquitos lo que pasa gente te voy a explicar lo que pasa es que estaba diciéndole chamaquitos de 30 ¿cuánto años tú tienes? yo 33 ah pues no tú tienes casi 34 ya tú casi cumples 34 no hasta octubre yo no cumplí 34 ah pues yo tengo 31 y no estoy en negación gente yo tengo 31 es un chamaquito pero que Angie me está hablando algo y en verdad Angie Angie se crió en Guaynabo en un barrio pero Angie parece que se crió viendo Discovery Key este en TV Disney Channel ella no conoce un montón de palabreos del barrio y pues yo le digo a veces cosas y me dice ¿qué? ¿qué es eso? y yo a veces no entiendo cómo no conoce a mí bien pocas veces me dejaban salir fuera del portón chiquita está bien pero era no me voy a apagarte el micrófono porque ahora me voy a dejar el soldado pero la cuestión es esa cuando ella habla me voy a ponerlo aquí pero la cuestión es eso la cuestión es que Angie me dice cosas y entonces yo normal yo no sé ni qué porque Angie ni guardó lo que era ella guardó nada más eso pero no puso de qué era no puso la palabra que él usó exacto entonces yo le dije como que ah eso es así decimos los chamaquitos en el bar así como que así decimos los chamaquitos y Angie me dijo chamaquito tú en verdad me falta el respeto de eso me ofendió me molestó pero pues la amo gracias no pero es que en verdad fue gracioso en el momento porque lo dijo le salió del alma como que nosotros los chamaquitos y yo what sí sí yo bueno pues en verdad él me ha dicho otras veces como que me ha preguntado como que Angie tú te sientes como que ya eres adulto porque a veces verdad como que es normal ten cuidado esto está ahí como medio como el botón lo que pasa es que yo siempre hablo esto con mis amigos como que en qué momentos que uno siente que uno es un adulto yo tengo la responsabilidad de un adulto y soy irresponsable y qué sé yo pero en qué momento tu cerebro este entiende que tú eres un adulto porque en verdad yo siento que yo estaba en la margarita en la high school los otros días sí yo no asimilo todavía que yo llevo aquí ya casi siete años en Arizona miren esto yo llevo siete años casi en Arizona y todavía yo no lo asimilo es como que yo siento que estaba en Puerto Rico y yo me mudé en el 2017 ya estamos en el 2023 o sea es algo bien toma nada mi gente este podcast llegó al final Ori está saboteando ¿no? Ori también saboteó no sé si se dieron cuenta pero hubo un corte y no se dieron cuenta este nada vamos a mandarle un saludo especial a ¿cómo se llama? busca busca ahí a Toretto vamos acá yo lo voy a leer un saludo especial porque ahora tenemos gente pidiendo salud tú sabes un saludo especial a Emanuel Romero Toretto de Poesiana y su hija la Chupi el chupi esto está bien gracioso un saludo allá gracias por apoyarnos por ver el contenido gracias gracias Toretto de Poesiana te quiero un montón y nada mi gente no olviden darle like suscribirse activar la campanita compartirlo con sus amigos nos vemos hasta la próxima esto fue el episodio 8 de Adaptándonos el Podcast sabes que nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales como Cerco PR Cerco TV Adaptándonos el Podcast pero si quieres escucharnos solamente en formato audio nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast como Adaptándonos el Podcast en YouTube si quieres vernos creo que Spotify también nos puede ver la forma de video también pero si nos quieres ver en YouTube bajo el canal de Cerco TV sale hay como un playlist solamente adaptándonos al podcast y ahí está adicional pues ahí en mi mismo canal de Cerco TV tengo los blogs familiares y tengo muchas cositas chéveres en verdad el canal lo tengo bien variado tiene este podcast pero tiene más contenido adicional tiene shorts estoy aprendiendo ahí a hacer los clips pero pronto maybe vengo con otro proyectito a otro podcast adicional para ya tengo este con Angie maybe tengo unas ideitas ahí que vienen son nada gente gracias por apoyarme ayúdame a cumplir la cuota de YouTube que son 4000 horas y 1000 followers esperando todavía estoy por 226 followers suscriptores perdón igual en Twitter no en Twitter no perdón en Instagram ayúdame ahí si no me sigues aún dame follow este ayúdame compartiendo todo el contenido que estoy haciendo para ver si subo y pues puedo cumplir con los requisitos de monetización ya que tienes como un año de límite si no empiezas otra vez nada ahí los dejo si no entendiste nada de lo que dije cuando se acabe esto salgo yo explicándole un poquito con más calma y salen todas las redes sociales ahí va a salir una boca y si te gusta este contenido y deseas apoyarnos puedes hacerlo dándome like compartiendo este canal o suscribiéndote a él nada mi gente los quiero suave hasta la próxima bye bye mira le dijo bye bye ah espérate la foto aquí aquí falta marcel chis ya oh no chis letras letras porque somos veganos bye bye y si te gustó este contenido y deseas apoyarme puedes hacerlo dándome like compartiendo este canal o suscribiéndote a él recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales como Cerco PR o Cerco TV nada mi gente los lees los comen hasta la próxima bye